Yo tenía un buen empleo hasta que mi jefe me acusó de robar. ¡Debo llamar a Saúl! Yo estaba de fiesta sin meterme con nadie. ¡Está usted detenido! ¡Debo llamar a Saúl! Hola, soy Saúl Goodman. ¿Sabía que tiene derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Yo creo que todos son inocentes. Hombres, mujeres y niños de este país son inocentes. Por eso lucho por ti, Albuquerque. Debo llamar a Saúl. 505-164. Llama al 505-164. Llama. Es confidencial.